Muy buenas, corredor. Esto te interesa. ¿Sabías que puedes mejorar tu rendimiento en carrera invirtiendo solo 3 minutos en hacer estos estiramientos antes de la prueba? Te voy a mostrar los 3 principales estiramientos dinámicos que van a estimular toda tu musculatura. Primero, haz lanzamientos hacia adelante y hacia atrás, manteniendo el tronco recto y extendiendo y flexionando la pierna. Después, lanza la pierna hacia los laterales mientras mantienes tu tronco lo más recto posible. Intenta darle toda la amplitud posible siempre y cuando controles el movimiento. Por último, manda la rodilla al pecho y lanza la pierna hacia atrás. Concéntrate en que la zona lumbar no se te vaya por uvas en ninguno de los estiramientos. Recuerda que el objetivo es activar el tren inferior y tu cadera, no partirnos la espalda. Bien, pues solamente haciendo esto en la fase final del calentamiento, mejorarás tu aplicación de fuerza, tu economía de carrera y por lo tanto, tu rendimiento.